Un saludo a usted que me acompaña en esta media hora de fiestas patronales, me encuentro en el viejo Chinandega festejando a la Virgen de Ato. Yo soy Andrea Carballo, acompáñenme a conocer más del viejo y sus tradiciones. Hoy en Santo Patrono, el municipio del Viejo en Chinandega festeja con color y tradición a la Virgen de Ato. Haremos un recorrido por la Reserva Natural Estero Padre Ramos y la hermosa Playa de Jiquilío, localidades viejanas. Y el sabor de la fiesta lo pone el almíbar de Tonkua. La Virgen de Ato tiene más de 200 años de celebrarse en esta localidad, en el Viejo Chinandega. Conozcamos más sobre su celebración y lo que nos cuentan los viejanos en nuestro siguiente segmento. La Virgen de Ato es una imagen peregrina, réplica de la imagen del trono. Su celebración inició debido a que los habitantes de la zona de Cocibuina no podían bajar a celebrar a la Virgen del Trono por las intensas lluvias en esa temporada del año. El Padre Remigio Salazar le regaló a la casta indígena, a los indígenas, a la gente que vivía en la zona de Cocibuina, les regaló una imagen de la Virgen para que la celebraran cuando no pudieran venir, con la condición de que en cuanto no más pudieran, trajeran la imagen y fueran hasta el Viejo a celebrar misa y regresar. Y así pues nació la tradición de la Virgen de Ato. Así fue creciendo la celebración y devoción a esa imagen por las personas de la localidad. Esta fiesta tiene características distintas a la celebración de la Virgen del Trono. No es una romería, no es una celebración estática, sino que la Virgen constantemente está en movimiento. Por ejemplo, el tambor que anuncia el paso de la Virgen y es un tambor que va tocando una marcha de camino, una marcha de camino que es una marcha de paso redoblado, de paso constante. Y esta peregrinación pues la mantiene por toda Nicaragua. La Virgen del Ato va a Masaya, está en Monimbó, de repente la vemos a fin de año, va a visitar Corinto. La celebración en homenaje a la Virgen de Ato es muestra del fervor mariano que se vive en las tradiciones del Viejo. El Viejo es un pueblo mariano, tiene tres celebraciones dedicadas a la Virgen María. La Virgen del Ato, la Virgen del Trono y la Gritería. Ahora, conozcamos más sobre la celebración de la Virgen del Ato que es en la que estamos homenajeando en esta ocasión. La celebración de la Virgen del Ato tiene lugar durante los últimos 15 días del mes de noviembre en el municipio del Viejo, departamento de Chinandega. Esta imagen tiene aproximadamente 200 años de celebrarse en esta localidad. El festejo inicia con la peregrinación de la imagen en la madrugada por varios días y en diferentes comarcas del municipio del Viejo. Yo tengo 44 años de estar viniendo a dejarla y a traerla y yo he visto bien concurrida su tradición, alegre. Este recorrido es muy frecuente por mucha gente conmovida por la imagen, unos por promesas y otros por favores recibidos, gracias a la imagen. Siempre con el fervor mariano a nuestra Santísima Virgen del Viejo. Este momento es un momento de transición donde la imagen es trasladada de su ermita hacia su primer velorio, que viene acompañada con todo su feligrese, pues ya con unos que otros argumentos de su vara, que ya son parte de los elementos que se utilizan en la entrada del domingo, que es el tope de la Virgen. Tras varios días de peregrinación, llega el Día Grande de la Virgen de Ato. La imagen sale de las comunidades junto a su romería, visitando casa a casa los altares que sus devotos han preparado para recibirla con cantos marianos y repartición de manjares tradicionales. Los devotos de la imagen disfrutan de esta peregrinación con el pago de promesas por favores recibidos. De esta forma, la imagen de la Virgen de Ato al fin llega al centro de la ciudad del Viejo, lugar donde se le recibe con gran algarabía en el sitial, espacio con un altar dedicado a la imagen peregrina. Este momento es una celebración muy linda, muy agradable. Desde la edad de 10 años que yo voy, no me pesa nunca, aunque venga de arrastra, porque venimos en la verdadera peregrinación. Alegre, bastante gente y bastante alegrísima, cantando, rezando rosadios en el camino. Esta es la alegría que todos los años se hace, de aquí todos los caballitos, de aquí del Viejo y parte que viene de Chinandega. En el sitial, los devotos se reúnen para esperar que cambien de atuendo a la imagen de la Virgen de Ato, mientras almuerzan, rezan y cantan. Hoy tenemos la grandiosa entrada de Nuestra Señora de la Virgen de Ato a la ciudad, donde reina y es soberana de nuestro pueblo. En este momento estamos a espera de que la Virgen salga, donde se está vistiendo, donde la están vistiendo, para hacer honor y tributo al grandísimo altar que tiene aquí reservado en el sitial. Hay una adoración de las personas que vienen con la Virgen, toda esta gente están adorando a la Virgen. Luego a las 4 de la tarde viene el Padre, hace un rosario y luego sale la procesión. Cuando ya la imagen de la Virgen está colocada en el altar, se hace una misa hasta que a las 4 de la tarde sale la procesión por el centro de la ciudad del Viejo. La hípica del municipio del Viejo es otra de las actividades en homenaje a la Santa Patrona. La hípica este año, según los viejanos, estuvo impresionante. Aquí ahorita encontramos, celebrando el hípico, se celebra el honor de la Virgen de Ato, lenta de la Virgen de Ato. Sí, está pues alegrísimo ahorita, está comenzando. Mínimo como unos 100 habitados ahorita, verdad, andan varios ejemplares. Aquí participamos todos los viejanos, participamos en familia, sabiendo, verdad, la parte histórica del hípico y de la entrada de esta Virgen. Aquí el ambiente es súper alegrísimo, las personas se emocionan cuando ven estas fechas. Esta fiesta culmina con la peregrinación de la imagen de Ato por la noche. El próximo año los viejanos volverán a celebrar a la Virgen con las mismas tradiciones.